Focopalusa 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 es un festival inclasificable Música, cine, videojuegos Durante dos días los habitantes del Focoporo han revolucionado Camo en Madrid Es una manera de poner en escena todo lo que la manera de ver un poco el mundo que tenemos en el plano visual ponerlo en escena en el plano real a través de las actividades que nosotros nos gustaría asistir como público también un poco Son series que me encantan y eso no es más que un motivo de celebración para mí me lo paso a culpa viendo con pelos en la lengua viendo tantas y tantas Doctor de pronto Doctor Beirut tantas cosas solamente una vida para disfrutar de todas todas las cosas Me pareció un monólogo pero no hay ensayo previo o sea, yo tengo mis ideas apuntadas y las explico a veces sí que las he repetido en algún otro ultrashow y eso me da un poco de rodaje pero no muchas, eh, suelo intentar meter ideas nuevas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.